Hola que tal a todos bienvenidos a hecho con estilo como me gusta saludarlos porque hoy el programa es nuestro el programa es para aprender para ser bastante productivas para ser mujeres empoderadas usted ha escuchado hablar en este 2019 del empoderamiento de la mujer pues si yo les voy a enseñar a cómo sacar ese empoderamiento y hoy con esta manualidad que va a ser fabulosa vamos hoy la invitada soy yo que si ustedes quieren seguirme en mis redes sociales estoy como en instagram como arroba omaira marquez 16 en facebook estoy como omaira marquez omaira marquez tv así es que los invitamos para que pase a nuestras redes sociales hoy vamos a traer un lindo vestido no se los traje porque quiero saber cómo me sale aquí de la de la nada a partir de un rectángulo será que sí me sale será que sí sí me va a salir bien vamos a hacer un rectángulo muy fácil y para esta talla pequeña he trabajado un rectángulo de 35 de ancho por el largo que deseemos como yo soy talla pequeña o soy más bien pequeñita pues le di el largo de mi papel que serán 96 centímetros o un metro usted se toma su largo como se toma su largo voy a pasar al maniquí para contarles cómo se toma su largo yo lo tomo a partir de este este punto hasta el largo deseado hasta los pies si queremos ahí pasando por el busto y vamos a ubicar el largo entonces como ya les dije he hecho un rectángulo de 35 centímetros y vamos a darle unas medidas que espero que ustedes estén tomando atenta nota y bueno yo me voy con mis ayudantes porque sin mis ayudantes realmente sería un poco más complicado estas reglas son súper geniales para hacer esta clase de trazos este trazo es un modelo básico como les dije si quieren subir detalle a este rectángulo le dan dos centímetros más porque estamos conociendo la tela bien vamos a bajar cuatro centímetros para hacer un escote de la espalda porque vamos a trabajar un solo molde y vamos a bajar más o menos 10 centímetros o 14 para llevarlo también hasta 7 centímetros entonces 7 por 10 y en la parte de la espalda 4 hacemos los escotes respectivos y también vamos a hacer aquí un bajante que será de este de este esquina vamos a bajar 5 centímetros bajamos nuestros 5 a ver qué tal cómo me va con el tablero hoy y vamos a unirlo con la parte del hombro bien ahí irá la parte de nuestra manga luego aquí he ubicado la parte del busto que nos vamos para el maniquí y vamos a ubicar el busto la altura de busto la altura de busto en esta parte entonces la aplicó muy rápido martín la aplicó los 25 centímetros hasta el otro lado luego también aplique mi cintura la cintura lo mismo pasamos nuestro cartabón hasta la cintura y aquí la he ubicado con un pespunte vamos a dividir nuestra cintura en 4 centímetros en 4 partes porque lo vamos a hacer esta parte es un cuarto lo que estoy trabajando entonces voy a aplicar la cuarta de mi cintura más 5 centímetros a mí me dará en este punto y voy a ubicarme más o menos en la parte del busto o unos un centímetro y medio más abajo y voy a hacer una línea para aplicar ahí lo que es mi contorno mire qué tan fácil con estas reglas ahora de ahí me voy a ir hasta el largo de mi falda o de mi vestido y voy a aplicar y ahí ya tengo mi vestido listo así es que vamos a cortarlo y me quedará de esta manera como lo tengo ya ubicado aquí en mi papel ahí lo tengo vamos a utilizar metro y cuarto de tela en este caso estoy utilizando una tela lino o land estampada muy bonita y lo que voy a hacer es que doblo mi tela pongo mi molde en el doblez y voy a sacar la parte de la espalda ¿por qué? porque luego tengo que abrir mi escote para hacer la parte delantera me ayudo con mis pesas porque uso pesas no solamente para sacar brazos sino sino para que cuando nosotros utilizamos este alfileres es posible que se nos dañe la tela bien si usted no está seguro de su largo como en este caso porque yo no sé el comportamiento de esta tela vamos a darle un poquitico más de largo ¿cierto? porque es mejor quitarle y no que nos haga falta cortamos a un centímetro para costura no les de miedo cortar porque ¿qué pasaría por ejemplo si cortamos mal? Martín ¿qué pasaría si cortamos mal? dañamos la tela y pues a lo sumo haremos limpiones y compramos otra tela porque es que no podemos ir si no podemos ir este con miedo pensando en que además las telas en que vamos a gastar un poco de tela porque es que en el aprendizaje siempre se gasta pero llevando estas medidas como yo se los he explicado pues la verdad le va a salir un vestido fantástico bien aquí ya tengo la primera parte de mi vestido ya ha salido por lo menos la parte de adelante ¿vieron? ahora me voy a ir con la parte de atrás y para eso vamos a arreglar nuestro molde y vamos a bajarle lo que necesitamos bajarle en el escote adelante ¿cómo podemos saber que ahí nos pasa la cabeza? porque no va a llevar cierre ni va a llevar absolutamente nada ¿cómo podemos saber que nos va a pasar la cabeza? nosotros nos medimos nuestra cabecita de esta manera y lo que nos dé nos tiene que dar de la suma de este escote dos veces más la suma del escote de la parte de atrás dos veces ahí yo ya tengo todo fríamente calculado y ahí ya nos va a pasar nuestra cabeza vamos a organizar un poquito aquí porque necesito doblar mi tela en dos si quiere de pronto Julián me puede venir a ayudar un poquito exacto vamos a doblarlo así vamos a enseñarle a Julián que nos quede doble que nos quede doble muy bien ahora vamos a cortar gracias Julián vamos a cortar la parte delantera de nuestro vestido y vamos a hacer lo mismo vamos a darle un poquito más larguito cortamos usted tiene que llegar a cortar así mire decidida empoderada con las tijeras es que si nos da miedo cortar nos va a dar miedo todo así es que no nos puede dar miedo nada lo único que nos puede dar miedo son las deudas de resto nada nos tiene que dar miedo sí claro toca pagar las deudas pero hay que tenerle miedo cuando uno se endeuda sobre todo con los bancos entonces hay que responder si usted quiere si usted está pasando por una situación difícil de deudas esto no ya me las puede llevar para allá con los sobrantes de la tela para salir de deudas hay algo muy sencillo y muy lógico pero a veces lo lógico cuando uno está preocupado no lo alcanzamos a visualizar así es que tengo un video que les va a servir muchísimo para salir de deudas y se llama así en youtube o Mayra Té naturalmente como salir de deudas bien ya tengo aquí las dos partes ya no necesito esto ni esto aquí ya me ha salido la parte delantera con esta parte delantera yo con el resto de la tela voy a sacar aquí unos sesguitos en la parte de adelante en la parte de la espalda muy bien aquí en esta parte de la espalda yo coloco de la tela que me sobró la coloco en tela doble y voy a calcar el mismo escote de la espalda y voy a bajar 5 o 6 centímetros y aquí he sacado la vista que vamos a hacer con la vista vamos a ubicarla en la parte de la espalda igual que en la parte delantera y eso es lo primero que voy a hacer voy a colocarla con la máquina aquí he traído la máquina hoy para todas las personas que me dijeron que querían ver la máquina aquí está la marca pues no se la puedo decir porque no patrocinan nuestro programa si quiere escríbanme por whatsapp y les puedo contar también para las personas que me han preguntado que si yo no conozco la máquina overlock o la fileteadora quiero contarles que sí que sí la conozco que la tengo que la uso pero la idea es que la señora que esté en casa que tiene una sola máquina pueda ser productiva y llevar ingresos a casa sin necesidad de comprar otra máquina bien un aplauso Mayra esto suena muy chévere bien ahora cuando ya tenemos estas partes así vamos a coserlas en la parte de adelante y en la parte de la espalda y cuando ya la tengamos cosida entonces para darle para darle gusto a las señoras que dicen que quieren filetear pues entonces vamos a cerrar por la parte del revés y nos vamos a apoyar con alfileres hoy no vamos a filetear pues ustedes en casa tendrán la oportunidad de filetear yo voy a ver si alcanzo a que a terminarlo por lo menos cerrarlo y que ustedes vean como es el tallaje este es muy parecido y con el mismo molde de la blusa que enseñé a hacer hace un mes hoy hace un mes también tuve programa entonces exactamente hoy hace un mes aquí vamos a cerrar lo que son nuestros hombros también recuerde si de pronto un hombro sale más que otro pues es porque se nos corrió la tela pues no hay problema porque nosotros vamos a emparejar bien enfrentamos así vamos cerrando ya está listo por acá el hombro ahora vamos a cerrar también nuestro costado y de la tela que sobra vamos a sacar una tira larga de 10 centímetros por todo lo que nos dé de ancho nuestra tela para hacer un cinturón porque este vestido es bastante elegante con o cinturón entonces ustedes lo pueden colocar de las dos maneras bien aquí ya terminamos y nos vamos a la máquina si quieren me siguen hasta la máquina entonces vamos a acomodarnos que quedemos aquí bien cómodas y vamos con la puntada número 3 puntada recta vamos a cerrar la parte de nuestras vistas hacemos un pequeño remate aquí ya cosimos la parte de la espalda ahora nos vamos a coser la parte delantera hacemos un pequeño remate y que vamos a hacer ahora como vamos a voltear y todo lo que se cose para voltear hay que darle unos piquetes entonces vamos a correr un poquito la máquina los piquetes vamos a darlos de esta manera sin ir a cortar lo que es nuestra costura cada centímetro cada centímetro y medio porque si no hacemos este paso no se nos va a voltear entonces este pasito hay que hacerlo porque si no nos va a quedar templada la parte del escote en la parte de la espalda hacemos exactamente lo mismo esto deben darle plancha para que se pueda voltear fácilmente y que les quede mucho más lindo bien entonces vamos a cerrar lo que es nuestro hombro y vamos a abrir la parte de nuestro de nuestras vistas la vamos a abrir así y vamos a cerrar también bueno aquí se nos ha también les cuento que este martes vamos a hacer el programa de retos de que se trata van a venir dos señoras a competir por un delicioso spa así es que un delicioso spa se les antoja que delicia así es que esperamos que el martes pues que ustedes nos vean todos los días cierto pero el martes es especial porque van a venir dos señoras que nunca se habían presentado en televisión a concursar por este espectacular spa aquí mire ya colocamos lo que es nuestros sesgos o nuestras vistas cerramos lo que es nuestros hombros y a continuación vamos a cerrar lo que es la manga esta es la manga y vamos a simplemente a darle dos un bordecito hacia arriba y otro hacia arriba antes de cerrar nuestro costado para que nos quede bien terminada la manga los terminados usted puede darle overlock zig zag fileteadora lo que tengan en casa acá yo les enseño el armado pero el terminado si va por cuenta de ustedes entonces subimos los dos orillitos y cosemos con recta con recta Eso mismo hacemos con la otra parte, con la otra manga. Entonces subimos el mismo orillo que hemos subido anteriormente. Les recuerdo que estoy utilizando una tela que se llama lino o lán, que me parece muy linda. Es una tela de algodón, es súper, súper rígida. Bien, cuando ya hemos terminado de coser lo que son nuestras mangas, mire cómo nos quedó. Entonces voy a coser los costados y empezando desde la sisa, cosemos costados. Hacemos un remate. A ver si me quedó por acá, atrapado. Listo. Y cosemos con recta. Aquí estamos terminando ya la parte de nuestro costado. Y vamos retirando alfileres para poder terminar. Terminamos de quitar nuestros alfileres y vea qué tan fácil hacernos nuestra propia ropa, económico. Y quién va a tener este vestido, dígame. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Nadie más? Nosotras solitas. Un día estos vengo y lo estreno. Bien. Volteamos. Acá, como no tengo plancha, me voy a apoyar con alfileres para que no se me voltee las vistas. Aquí damos también una costurita para que no se nos voltee. Y nos vamos apoyando. Y recuerden que este lleva cinturón también. Hemos cortado una tira de 10 centímetros por el largo de nuestra tela. Vamos a ver. Hicimos un vestido en media hora. ¿Dónde está mi cinturón, Juli? ¿Dónde está mi cinturón? Miren, ¿me lo alcanza, por favor? Aquí está nuestro vestido y es una serie de vestidos de los cuales estamos haciendo muy fáciles y muy sencillos. Miren, largo, precioso. Aquí está el cinturón. Ay, yo quería medírmelo, pero bueno, no fue posible porque el tiempo siempre nos gana. Necesitaríamos un poco más de tiempo. Dígame si esto no es bello, queridos televidentes. Tan fácil, tan rápido. Precioso, a mí me encantó. No, esto es como, esto es como exprimir limón. Pues esto, Nelson, a usted se la puedo estar dando. Su esposa, así como yo, esta talla le queda buena. A usted se lo puedo estar dando. Mire, perfecto, perfecto el cuello, perfecta atrás, divino, espectacular. A mí me encantó. Pues la hechura o la elaboración del vestido debe estar, deben ustedes estar cobrando alrededor de 50 mil pesos este vestido sencillo. Porque realmente no lleva así mayor moda. Es un vestido sencillo, tipo japonés, tipo kimono. Hermosísimo, yo me lo quiero medir, pero no pude. La próxima será. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido, que lo hagan en unicolor, en estampado divino. Me encantó y me voy feliz. Chao, 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 chao. 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 Chao.